Este proyecto del Partido Popular para Castilla y León carece de ambición, no tiene contenido, no hay iniciativas para conducir a Castilla y León hacia un futuro mejor. Yo no creo en este proyecto, no puedo creer en quien no tiene palabra y no tiene ambición. Por eso me bajo de este proyecto, no quiero ni puedo seguir en él. Muchas gracias. El proyecto del Partido Popular de Castilla y León, vuelvo a insistir, es muy grande. Supera a una persona, supera a muchas personas. Nadie en el Partido Popular es imprescindible y por tanto, serenidad. Hola, ¿cómo están? Silvia Clemente se va tras 18 años como alto cargo del PP, primero en el puesto de consejera y desde 2015 como presidenta de las Cortes. Su salida repentina abre una crisis política de primer orden, Leticia Sánchez, a la puerta de dos citas electorales. ¿Por qué Clemente no se va sola? No, con la presidenta de las Cortes se va también todo su equipo, la secretaria general de las cuatro instituciones propias, el director de la Fundación Villalar o todo el gabinete de comunicación de la presidenta. De momento, el cargo de presidente en funciones lo asume el vicepresidente primero, Ramiro Ruiz Medrano, que por delante tiene mañana, por ejemplo, a las 12, la toma de posesión de los presidentes del Consejo Consultivo y el de Cuentas y el lunes, uno de los actos más importantes del Parlamento, el 36 aniversario del Estatuto de Autonomía. Y todo esto sucede el mismo día en el que una encuesta de la Agencia ICAL dice que los populares podrían perder en mayo entre 11 y 7 procuradoras. Según esta misma encuesta, los castellanos y leoneses prefieren por poco un pacto PSOE-Ciudadanos antes que uno PP-Ciudadanos. Ambos serían igual de factibles que un acuerdo postelectoral entre los populares y Vox. A 100 días para las elecciones, los escenarios no pueden ser más abiertos. Y queda visto para sentencia el juicio por las prejubilaciones millonarias en Caja Segovia. En su alegato final, las defensas han pedido la absolución de los seis ex-directivos y ex-altos cargos. Dicen que no, que son víctimas de una difamación que les ha condenado ya a una muerte civil. Detenidas 10 personas más dentro de la operación ICNIS, que sigue abierta. Son trabajadores de la funeraria vallesoletana que supuestamente habrían colaborado en el cambio de altaúdes. Con estas nuevas detenciones son ya 26 los implicados en esta estafa. Los niños que han quedado huérfanos por la violencia de género recibirán una pensión digna. El Congreso la ha aprobado in extremis. Esta pensión pasa de los 135 euros actuales a los 600 euros mensuales. La recibirán hasta que cumplan los 18 años o hasta los 25 si siguen estudiando. Además tendrá carácter retroactivo. Casi 240 menores han perdido a sus madres por la violencia de género desde 2013. Y mañana repetimos menú. El sol seguirá luciendo nuestra comunidad. En algunas localidades del oeste volveremos a ver nubes finas sobrevolando el cielo sin dejar lluvias. Las temperaturas suben ligeramente.